Feliz cumpleaños, sí, feliz cumpleaños a ti, hoy es tu día, hay que disfrutarlo, y te deseamos un feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños a ti, hoy es tu día, hay que festejarlo, y te deseamos un feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, sí, feliz cumpleaños a ti.